La basura en su lugar Esto es un abuso, Dios mío Qué barbaridad Pucha, qué tal memoria de este Gilberto Humo Cómo pudo acordarse al detalle de mi reunión con el mayor Martín Ahora sí me fregué Pucha, yo no me acuerdo de tanto De esas reuniones Bueno, aquí entre nos, este Sí me acuerdo un poquito, ¿no? Pero me hago el tercio Mi mongo, ¿no? Oiga, hasta mi abogado saca plata y se fue corriendo Estoy más embarrado que el tubo del colector de San Miguel por mal Ay, Dios mío La cosa en verdad se está poniendo muy fea Y para las cosas feas, ya sé quién es la voz A ver Uy, pero no antes ¿Quién será? ¿Aló? ¿Sí? ¡Aló, chino! No sé por qué presentí que me ibas a llamar Pucha, parte de feo es evidente Pa' mí que te embrujo ¿Perdón? No, no, que en tu programa de radio deberías ponerle embrujo Si es así, déjalo ahí Hechizado en una por ti Que mata Soy feliz ¿Cómo se ve que no has escuchado mi programa? ¡Maestra vida! Sí Primero muerto antes que poner chicha Yo soy ¡Full Salsa! Mira, Lucho Quiero que me hagas un favor No sé si viste cómo me echó Gilberto Humo Por supuesto que lo vimos Justo me has agarrado en el aeropuerto con toda la gente del partido Todos nos estamos volando ¿Qué? ¿Cómo que están volando? No, digo que estamos volando para ayudarte Sí, claro, claro Ya lo dice el dicho Cuando el barco se hunde Mejor no termines el refrán ¿Así por qué? Porque el único chino rata eres tú Bueno, bueno, bueno Vamos al punto, Sarabá ¿Qué me aconseja para salir de esta desgracia? ¿Por qué no lo llamas a mi sobrino Kenji Para que haga una conferencia de prensa? Pero Kenji es muy escandaloso, Sarabá Además, cada vez que abre la boca, mete la pata Bueno, es nuestra única opción Porque ya nadie te conoce ¿Cómo? ¿Cómo que nadie me conoce? ¿Y Rafa, Marta, Luz, Carmen, la cuculiza? La última vez que los vi Estaban formando un nuevo partido ¿Un nuevo partido? Sí, el partido Che Che ¿El partido Che Che? ¿Y cuál es el partido Che Che? ¡Chao, China! ¡Malditos! ¡No puedes! ¡Esoy inocente! Felizmente el único que está a mi lado Eres tú ¡Prifil, amigo! ¿No lo chitó? Perdón, ¿con quién hablo? ¿Eh? ¿Aló? ¿Sarabá? ¿Sarabá? ¿Aló? ¿Aló? El número que usted ha marcado ¡No existe! ¡Sarabá! Ay, Dios mío Ahora sí me he quedado solo Totalmente solo Bueno Total ¿A quién le importa mi soledad? ¿A quién le importa mi soledad? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así sé Nunca cambiaré Kenji, por favor Kenji, por favor Kenji, por favor ¡Ya! Kenji, pero Kenji, por favor Ay, ya, por favor Kenji ¿Qué estás haciendo que se alborote el estudio, Kenji, por favor? Ay, ay, ay Kenji, pero ¿qué hace? Mira, si sigue bailando así Vas a acabar en un programa tropical Jamás Jamás No es tan a mi nivel No, 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 no Mira, y si fuera Mi futuro en un ballet Será bailando al lado de las Spice Girls Ah, sí Claro Kenji, por favor La cabeza de tu padre está en juego Y tú hablando estupideces Bueno ¿Qué es el problema? Bueno Hijo, por favor Quiero que organice una conferencia de prensa En un comedor popular Ay, no, qué asco Después que más Tampoco, tampoco Con este sol asqueroso Y toda esa gente Comedores populares Apestando a cebolla Primero muerto No, no caos No Después que más Sí Después que está en el comedor popular Convoca a la portátil ¿Portátil? ¿Qué es eso? ¿Qué portátil? Uno o dos millones Fujimoristas Es suficiente No hay que ser mucho alarde Tampoco Uno o dos Dos millones Dos millones Que uno o dos millones Fujimoristas Mira Para comenzar Ajá De los dos millones Un millón Están adentro de la cárcel ¿Qué? ¿Y el otro millón? Están afuera ¿Afuera de la cárcel? No Afuera del país No No tengo a nadie Kenji Ahí está Por no hacerle caso a miami Ya habló Gilberto Humo Ya habló Humberto Jarra Lo único que me cancela Kenji Es que la próxima semana Mi testigo clave es Mi testigo clave ¿Quién es mi testigo Kenji De la próxima semana? Ay, este Santiago Ah Mi hermano Santiago Qué bueno Va a hablar muy bien De ese hermanito A mi favor Con su testimonio En el juicio Me siento libre Ay, chino Para rato Gracias hermano Santiago Ay Cómo le digo Que no es mi tío ¿Qué pasa Kenji? Ay Cuidado Kenji mejor Hacemos por acá Que te vayas a entusiasmar ¿Qué pasa Kenji? ¿Qué pasa Kenji con tu tío Santiago? No me veas que se tiró para atrás No, no, este Api yo Ay, no Kenji te conozco porque eres mi hijo Yo sé que tu mayor temor Es cómo voy a reaccionar Pero hijo Yo ya he cambiado Soy otro Mira Hasta he comprado adornos nuevos En la prisión Además A mi edad tu padre Está curtido Ante todos estos problemas Mira hijo La dificultad Yo estoy Friquio Frío Como un iceberg A ver hijo Cuéntame Ay, Api Con lo que me dices Me dejas más tranquilo ¿Qué es lo que me tenías que decir? Ay, Api Qué difícil ¿Estás seguro que no va a pasar nada? Por supuesto ¿Qué? Ay Ya estoy curtido para estas cosas Bueno El testigo clave de la próxima semana No es mi tío ¿Cómo? ¿No me dijiste Santiago? Sí, pero Santiago Martín Vivas el mayor Puta Espera La próxima semana No es mi tío ¿Cómo? ¿No me dijiste Santiago? Sí, pero Santiago Martín Vivas el mayor Puta Espera ¡Ay! 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 Me salvó el enano. ¡Muere, Cheno! Mira los jarrones de cartón que nos ponen. Lo he tomado con toda tranquilidad y serenidad, Kenji. Sí, claro, ya me di cuenta. Bueno, Kenji, ¿vas a ayudarme o no? Lo voy a pensar. Sí, lo voy a pensar. Ah, bueno, yo también voy a pensar aquí y le voy a dejar toda mi herencia. Ay, no, 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 no. Este, ¿a qué hora quieres que haga la conferencia? Así me gusta, hijo, que sea desinteresado. De tal rata, tal ratilla. Muy bien. Bueno, este, ¿qué tengo que decir? Tienes que hacerme quedar como víctima. Tienes que decir que me están tratando peor que la fiscal Luz Loaiza. ¡Ah! ¡Me están matando lentamente, hijo! Eso es lo que tienes que decir. Muy bien, pero con una condición. ¿Así? Que me acompañes. Bueno, no hay problema. ¡Ay! Te voy a acompañar si yo no puedo salir de acá. Por si no te has enterado, estoy encerrado en la de héroes. Ay, papi, tampoco, tampoco. ¿Así? Muy fácil, pues, sales disfrazado de mi tío Sarabá y listo. ¿Yo disfrazado de Sarabá? Pero Kenji, esto es imposible. ¿Y se puede saber cómo lo vas a hacer? Ay, ya, pi, qué falta de imaginación. ¿Ah, sí? Chupa este limón. Kenji, ¿cómo va a chupar? Sí, chupa. ¡Ah! ¡Ah! ¡No te muevas! Ahí estás igualito a mi tío Sarabá. ¡Exacto! ¿Seguro? Seguro. Ahora mira y aprende. ¡Policía! 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 ¡Pure policía! ¡Ay, me desaste! ¡Policía! ¡Dígame, dígame! ¡Ay! ¿Qué pasa? Tranquilo. Estúpido. Lo que pasa es que estoy aquí con mi tío Sarabá y no encuentro a mi padre. ¿Que no encuentra a su padre? No, y mi tío Sarabá también está conmigo. Pero usted está loco. ¿Cómo no ha encontrado a sus padres? Sus padres no se pueden mover de aquí. Ah, es su responsabilidad. Búsquelo, porque yo estoy acá con mi tío Sarabá y no está mi padre. No, no, no. Busca, busca, busca. No dan de baja. Este... Bueno, y señor Sarabá, ¿usted no lo ha visto al chino? No. ¿Seguro que no lo ha visto al señor Sarabá? Kenji, se va al defecto. ¡Ay! No, no, no. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Familia! ¡Muestra vida comerá, Sarabá! ¡Familia! No cabe duda. Es Sarabá. Pero y el chino. Bueno, bueno. El chino, el chino, el chino. A ver, un momentito. Ese es su problema donde le encuentran al chino. Yo y mi tío nos vamos. Y cuando regrese, pobre que no esté mi padre, los denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso. ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Ya, ya va! ¡Familia! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos a buscarlo! Hay que buscarlo por mi madre, porque si no nos dan de baja, de arranque, ¿ah? Si nos llevan a Yanamayo. Si nos llevan a Yanamayo. A mí me llevan a Yanamayo. A ti no, porque a ti ya te van a jubilar. Ya estás viejo ya. ¡Vamos! ¡Búscalo, búscalo! ¡Chino! 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 Ya me di cuenta por el olor a cebolla. ¡Sí! ¡Canji! ¡Canji! ¡Se me va el efecto de nuevo! ¡Ay, limón, limón! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Perfecto! ¡Api! ¿Y qué te parece si comienzo el meeting con el musical Las Caderas No Mienten de Shakira? ¡Canji, por favor! ¡Ay, ya, por favor! ¡Caramba, mira! ¡Andy, dile a la gente y a todos los periodistas que me están tratando peor que a Momón! ¡Oki doki! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¿Me puedes repetir, Api? Que te están tratando peor que aquí. ¡No, no, no! ¡Ay, ya! ¡Voy solo abajo, por si apaso! ¡Mmm! ¡Señores, Caviar! ¡A mi Api lo están tratando peor que Mamón! ¡Toma, no, no, no! ¡Genji! ¡Es Mamón! ¡Es Mamón! ¡Es Mamón! ¡Es Mamón! ¡Api, acuérdate que eres mi tío Sarabat! ¡Es Mamón! ¡Sarabat! ¡Bueno! ¡Qué más digo! ¡Pasio de recreo! ¡Sí, pirilín! Bueno, señores Kaviar, mientras que a la gringa ucraniana, que jamás tendrá mi cuerpo... ¡Ay, perdón, perdón! Mientras que la gringa ucraniana asaltante tiene un patio del tamaño de una cancha de fulbito, para caminar, el chino solo tiene un patio del tamaño de un campo de golf. ¿Qué pasa ahora? La cancha de golf es mucho más grande que la de fulbito. Ay, sí, pero la pelotita de golf es más chiquita. Sí. Si quites la herencia que te voy a dejar si sigues metiendo las cuatro. Ay, qué sensible que eres. Tampoco, tampoco. Bueno, ¿qué digo ahora? Di que no tengo teléfono público. Perfect, Rijillo. Muy bien. Chino, chino. Señores Kaviar, mi Api es Lampiño. ¿Cómo que soy Lampiño? ¿Cómo? ¿No me estás diciendo que no tienes vello público? ¡No, hombre! ¡Teléfono público! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo? ¿Y tu teléfono satelital que tienes en tu armario? ¡Ay, no! ¡Sálamad! Api, Api. ¡Limón, limón, limón! ¡Cabrino! ¡Sálamad! Ay, erraré su mano, por favor. Bueno, ¿qué digo ahora? No me falla más y le dejo toda mi herencia a Satomi. Ay, ay, ay. Bueno, ¿qué digo? Di que me están matando lentamente. ¡Es tu última oportunidad! Bien, ahora lo voy a decir con más fuerza Con fuerza, hijo Toma aire, toma aire Ahí está ¡Señores caviares! ¡Atención! A mi padre Lo están matando lentamente ¡Más fuerte! A mi padre Lo tienen a pan y agua Y agua con dengue ¡Muy bien, Kenches! Mi padre ¡Oh, piso! ¡Más fuerza! ¡Arriba! Mi padre Duerme encogido en una caja de zapatos ¡Así se habla! ¡Fuerte, fuerte! Mi padre Se baña en una tacita de té ¡Eso! Mi padre no tiene luz ¡La última! Y solo lee cuando entra una luciérnada a su cuarto ¡Kenji, creo que estás exagerando! ¡Ay, no me cortes, pues! ¡No me cortes! ¡Caramba, Kenji! Me corta la inspiración, pues... Bueno, mi padre es inocente ¡Es inocente! ¿Cómo quisiera que él estuviera acá y que él mismo se los diga? Me parece escucharlo cuando dijo... ¡Caramba, Kenji! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Kenji, Kenji! ¡Más limón! ¡Más limón! ¡Ay,api! Se acabó el limón ¡Te dije, te dije que trajera más limón! ¡Ay, yo no tengo la culpa de la huelga agraria, pues! ¡Ay, que yo te mato, Kenji! ¡Yo te mato! ¡Ah!